Gente, ¿cómo va? Acá comienza ¿Cuál es tu rock? Como todos los miércoles, a partir de las 20 horas y hasta las 22 horas argentina, te vamos a estar acompañando acá en Emisora Pirata. Quien te habla en la conducción, con un poco mejor la voz que el miércoles pasado, pero todavía no me he recuperado, Sonia Funes. Te voy a acompañar, te voy a pedir que nos sigas en las redes sociales, en Facebook, ¿Cuál es tu rock? con signo de interrogación al final. En Twitter, ¿Cuál es tu rock? En Instagram, ¿Cuál es tu rock? Radio. Y nuestro canal de YouTube, ¿Cuál es tu rock? Podés suscribirte, ya están las 10 temporadas de ¿Cuál es tu rock? Las 3 películas que hicimos en Nomenal Carro Nacional, la serie de bandas que hicimos también, y todas las coberturas de los shows que estamos haciendo, y de las de hace 10 años atrás también. Hoy tenemos un lindo programa, hoy nos van a estar visitando Fulgura, Bad Dreams y Factor Trauma. Así que no te muevas, que va a estar buenísimo. O sí, movete, no te vayas de vernos a nosotros. Qué chistosa. El no tener voz me tiene chistosa. Dios mío, que me venga la voz de una vez por todas. Cada vez está un poquito mejor, pero le falta, le falta. Este sábado, Mastifal va a estar en el Teatro Flores, sábado 19 de noviembre. ¿Cuál es tu rock? Va a estar ahí cubriendo todo el show. Los chicos prometen nuevo material, van a pasar por toda la discografía de ellos, cosas potentes que van a estar pasando en el show. Así que no te lo pierdas si podés ir en el Teatro Flores, Mastifal. La banda Tamadre es la única banda que va a estar presente en el festival de metal y rock más importante de Latinoamérica en México. Se llama Hell Heavens Metal Fest, que se hace el 4 de diciembre. Van a estar tocando Kiss, Pantera, Megadeth, Slipknot, Judas Priest, Barreligión y Tamadre, que es de Rosario, van a estar representando a la Argentina. Los chicos van a estar hablando con nosotros un miércoles, el miércoles 30, pero 30 de noviembre van a estar hablando con nosotros y contándonos cómo están preparándose para este festival. Y la banda Lilium Night va a estar tocando el día 15 de diciembre a las 21 horas en Club Octava Bar, Niceto Veda 5702. Antes van a estar acá en el programa contándonos todo cómo se están preparando. Y como siempre te digo, tenés la revista Todo Guitarra y Bajo, la nueva revista, o sea, la que salió este mes, con doble tapa. No te la pierdas porque está buenísima. Yo la estuve leyendo, la estuve viendo, la podés descargar en todoguitarrabajo.com.ar. Está muy buena. Felicitaciones a la gente de la revista y gracias por hacernos el aguante también en Cuál es tu Rock, que siempre están publicando el flyer en la revista, promocionando el programa. Gracias. Dicho esto, nos vamos a ir a un corte con una banda que pasó por el programa y cuando volvemos, estamos con nuestra primer banda al aire. Y volvemos al aire acá en Cuál es tu Rock. Y estamos recibiendo a nuestro primer invitado de la noche, bien en representación de la banda Bad Dreams, el señor Esteban. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien. Bienvenido. Hola, amigos. Estoy bien, aunque la voz no parezca. Sí. Pero yo estoy bien. No, pero la voz está de lujo, porque le habían contado un pajarito por allí que habías tenido unos episodios vocales bastante graves. Así que estás muy bien. Agudos, no habían contado. Agudos, sí. Es esa dicotomía. Bueno, ahora, igual no es mi voz, le falta un montón para recuperar, pero bueno, hagamos de cuenta que puedo cantar un blues. Bien. No, no puedo cantar el arroz con leche afinado, pero hagamos de cuenta. A lo mejor estás onda para... Te piden un Pavarotti y salís con eso. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo era? A ver. Eso funciona cuando uno está hecho percha, ¿sí? Cuando no podés poner el la de arriba. A mí no me funciona en la vida. Yo tengo que volver a nacer para que me salga eso. Capaz que si naco, no tampoco me salgo. Después de cuatro o cinco metros cúbicos de vodka, pucho de todos los colores, yo creo que la voz se te va entonando para ese lado. No, el problema que tengo no es la voz. El problema que tengo es que no puedo cantar el arroz con leche afinado. Ah, bueno, eso es otro tema. Es un tema ya más bien musical. Bueno, recibimos muchas bandas acá, ¿no? Entonces, las bandas me dicen, vos debés cantar... Cuando tengo la voz bien, no ahora. Cuando tengo la voz bien, me dicen, vos debés cantar. Y no, ¿sabés que no? Le digo. No puedo ni cantar el arroz con leche. No, no puede ser, vos tenés un caño de voz. Sí, pero no canto. Yo te lo creo porque he conocido... Se dice el pecado, pero no el pecador. He conocido señores, señores, conductores, locutores con esas voces de la hostia y que los tipos no podían ni afrenar para tocar el timbre porque era la carencia más absoluta de musicalidad, ¿viste? Bueno, ante el propio reconocimiento eso merece un aplauso. Yo soy una cantante frustrada. A mí me hubiese encantado cantar o tocar algún instrumento. Bueno, ojo. Y no vino. Dentro de los doles no vino. Nuestro conocidísimo Piero, lo conocemos más que la humedad, ¿no? Dijo, bueno, en la próxima vida me gustaría ser cantante. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, él algo puede hacer. Yo podría recitar, si quiere. Bueno, que no es poco. Con otra voz, no con esta. Para que la tenga bien. Pero hablemos de lo que va a pasar en Pilar el día 17 de diciembre en el Teatro Gran Pilar con Bad Dreams. Caramba, qué fecha esa. El 17 de diciembre. Bueno, dos cosas grosas van a pasar. Empezando de lo más familiar, intrabanda, lo más, digamos, del núcleo de Bad Dreams es que estrenamos nueva formación de Bad Dreams. Bien. Entre los cuales, de los nuevitos, quien les habla, va a ser parte de los cuatro miembros nuevos de Bad Dreams. Nada menos. De una banda de seis. ¿Quiere decir algo? Sí. Que vos que te del otro lado lo pensaste. ¿Qué gana de joder de estrenar en diciembre? ¿Por qué no es de enero, no es febrero, que tenemos todo un año para conocerlos? ¿Por qué a fin de año? No. ¿Pasarra del año? Sí o sí, no puede pasar del 2022. No, ocurrió una cosa. ¿A tanto y volvieron el año 2022? Acá viene la segunda parte del por qué esa fecha en diciembre. Bien. Bueno, un pequeñito detalle. Además de ser un hermoso teatro, y que, bueno, Bad Dreams nace en la ciudad de Pilar, porque Jorge, que es nuestro mentor, el creador de Bad Dreams en el año 89, 90, o sea, hace un par de añitos, él es nativo de Pilar. Pilar es como otro país, digamos. Es un lugar hermoso y una zona preciosa. Y resulta que en la plaza central de la ciudad de Pilar han reconstruido y reinaugurado hace poquito, menos de dos meses, el Teatro Gran Pilar. Lo han dejado, es una maravilla. Y la plaza esa parece la recoleta con cafés, restaurantes, una cosa divina. Es un lugar, pero maravilloso. Y el teatro en sí lo acaban de reinaugurar a todo culo. Quedó una preciosura esa sala, lo reinauguraron con bombos y platillos. Este aquí, bueno, recibimos este ofrecimiento. ¿Y qué pasa? Amén de esas dos coincidencias que ya eran de por sí buenas, que vos recibís un ofrecimiento de parte del teatro. Y decís, bueno, ok, estrenamos banda nueva. Otra cosa que pesó muchísimo la balanza es que las hermanas McBrown, que son nada más y nada menos que estas chicas que cantan en Pulse, en Delicate Sound of Thunder, en tres discos de Floyd, y que hicieron la gira con ellos durante todos los 90, etc. Las coristas, las dos hermanas, con esas voces maravillosas que te vuelan la peluca. Nada más y nada menos que a Tim Floyd. Resulta que son amigas de Jorge ya de hace varios años. ¿Por qué tiene la vaca atada? Te diría una manada de vacas atadas, para ser más preciso. Y resulta que le dijeron, Hey George, we're coming to Argentina in December. Do you want to play with us? ¿Eh? O sea, Jorge, vamos, querés que toquemos con bus porque vamos en diciembre para Argentina. Obvio. Nosotros le dijimos, no, ni en pedo, para nada. Es lo último que querríamos hacer. Teníamos armado el show, no vengan a joder, le dijeron. No, encima, bueno, a lo mejor le damos una oportunidad para que se prueben con nosotros. Bueno, yo te digo, a mí se me cayó la dentadura postiza que todavía no tengo. Claro, el único que más o menos la manejo así es Jorge, porque claro, ya... Son amigos. Son amigos, sí. No te digo que van a tomar un café y se van a tomar un whisky. Pero claro, el resto de nosotros, pobres mortales, dijimos, ¿qué? ¿Me estás jodiendo? ¿Ellas van a estar con su banda tocando o van a ser parte de su banda? Bueno, forman parte de Bad Dreams en este show. Ah, está, eso es lo que querés saber. Sí, sí, sí. Parte del espectáculo. Es obvio que las dos hermanas tienen una envergadura tal como para hacer espectáculo propio, desde ya que sí. Como para cerrar el espectáculo. Es más, editaron... Por eso fue la pregunta. Claro, claro, claro. Editaron hace poco, inclusive ellas, un disco producido, grabado todo por ellas, que se llama Black Floyd. Sí, ellas dos, claro, son dos afroamericanas y el disco de Black Floyd haciendo alusión a Pink Floyd, pero versionado por ellas. Claro. Con unas versiones de los temas de Floyd de la hostia. Así que bueno, se viene muy prometedor, chicos. Sépanlo. No han ensayado con ellas. Porque ellas todavía no llegaron. No. Ellas van a empezar a ensayar con nosotros la semana anterior al show. Me gustaría hacer un pajarito, un mosquito para estar ahí adentro cuando empiecen a ensayar, porque de eso va a ser un show aparte. Sí, yo me voy a llevar algo para los raspones y pellizcones porque me voy a estar pellizcando el primer ensayo completo a ver si estoy despierto, ¿no? ¿Lo vas a grabar en el ensayo? Te hago una contrapregunta. ¿Va a haber alguna parte del ensayo que no grabemos? Ya, claro. Va a ser, dale rec. Claro, eso es un material. Además, una cosa, nosotros tenemos la inmensa fortuna de ensayar en la sala propia de Bad Dreams, en Pilar, que no es solo una sala de ensayo, es un estudio de la hostia en donde Jorge tiene sus más de 40 teclados, no te estoy jodiendo, de los cuales ahí tendrá montados una veintena. No va a ir a fanático de las técnicas. No, para nada. Sépanlo. Y nosotros tenemos la posibilidad de grabar directamente a un ProTools, o sea que cualquier ensayo que nosotros podamos hacer... Che, Cris, grabamos, dale. Somos grabados en altísima calidad digital. O sea que imaginate... Imaginate si no vamos a grabar eso. Eso va a ser el ensayo La Voz, pero imágenes... Todo, todo, todo. Un documental. Sí, sí, sí. Play Session. Jorge & Company posee equipos de grabación de cine, no es joda. No te podés ver nada. O sea que ahí va a estar todo registrado hasta el último respiro que den estas chicas en nuestra sala. Y por lo que pudimos ir hablando con ellas, yo personalmente hablé con ellas varias veces, por cuestiones nada de afinar la puntería con ciertos detalles, etc. Y te puedo decir que son gente muy, muy profesional, muy educada y da gusto hablar con ellas. De mucho mundo musical. O sea, minas con toda la chapa del planeta y un poco más. Y sin embargo, vos tendrías que ver la sencillez y la educación con que te tratan al hablar, ¿no? Que yo para ellas... Es que un trabajo en equipo, bueno, primero un ser humano es así. Y segundo, un trabajo en equipo tiene que ser así. Si yo no puedo sentirme acá arriba cuando voy a trabajar con vos. Por supuesto. Tenemos que hacer equipo. Y ya tienen las pistas de lo que va a ser la composición del show. Usted es del mundo musical. Y ya las están ensayando hace rato ellas por cuenta propia. O sea que cuando llegan a nuestra sala de ensayo va a ser nada más que ensamblar lo que ellas saben. O sea, ultra profesionales. Claro, pero aparte vos decís, gente con esa envergadura, ¿hace falta que ensayen? Sí. Con la calidad vocal que tiene y todo. Bueno, las minas ensayan. Vos a veces decís, no, la gente que tiene tanta profesión, que tiene tanto cabal de voz, que tiene tanto... La pasa el tema una vez y ya está. Un concertista ensaya siete, ocho horas diarias. ¿Sí? Y vos decís, dale, flaco. Vos sos Gardel, Lepera y todo el resto de los guitarristas juntos. No harías falta. Y sin embargo, sí. Y sin embargo, sí. El profesional lo hace. Nosotros humildemente, también poniéndonos a una larga distancia de ellas, pero también. O sea, nuestro ensayo y nuestro amor por el detalle lo más perfecto posible es una característica de la banda. Una banda obsesiva por la calidad. Sí, y además por el disfrute. Porque ¿sabés qué pasa cuando... Imaginate que siendo una banda de rock sinfónico progresivo, o sea, temas de... El más cortito, seis minutos, digamos, para arriba. Les iba a decir eso. Típico. Todos los temas de Bad Green son de seis y medio, siete, ocho, diez. Siete minutos, para arriba, para arriba, para arriba. Sí. Entonces, claro. Pero no es pesado escucharlo. O sea, uno dice, ay, pero hoy en día que en la inmediatez, tres minutos, diez primeros segundos, no te gustó, lo cambiaste, es así. Sí, sí, no. Hoy en día que vos tenés el dedito justiciero que escrolea y te pasa cualquier cosa en un segundo y medio. No en tres minutos, en un segundo y medio. Escuchar un tema tan largo, uno diría, tan largo, no sé, largo para la inmediatez de ahora, ¿no? No, no me lo van, que va a ser largo. No, es un placer escuchar a Bad Green, Bad Green. Te agradezco. Cuando terminemos el programa, no ahora, los invito a que los vean en YouTube, que tienen el live session subido, los sigan en las redes sociales, porque es exquisito lo que hacen. Decirnos las redes sociales y el canal de YouTube. ¿Cómo no? Bueno, nuestras redes sociales es Bad Dreams, así como suena, en Facebook. Sí. Tenemos en Instagram Bad, guión bajo, Dreams, guión bajo, Band. Bien. Ese es nuestro Instagram, ¿sí? Y el canal de YouTube, en donde pueden ver tanto el live session que mencionabas vos, como separados cada uno de los temas, porque es un canal recién hechito como para poder plasmar esto, que es nuestro caballo de batalla, ¿no? Que va a ser, todo esto va a ser parte del show, obviamente. Bueno, tenés los temas también separados. Uno por uno, si no tenés 56 minutos como para disfrutar del show completo, podés ver temitas sueltos. Y la característica linda que tienen estos temas es que vos paseás por montones de climas y sensaciones y de colores distintos. O sea, el tema no es lineal, o sea, no es que si empieza tremendamente power y tirando al heavy va a terminar así. No, pasa por 10 estadios distintos. Entonces, por eso lo de rock sinfónico, ¿no? O sea, con movimientos, digámoslo así. Yo te escucho hablar con pasión, con chapa, ¿no? Bien parado. Digo, llegar a una banda que tiene tantos años, que se creó en el 89, que ya tiene su largo recorrido, ¿cómo te hace sentir? Porque, digo, vos también como músico de otros proyectos y de tu vida musical, también tenés experiencia. Pero no es lo mismo armar un proyecto nuevo, donde todos somos nuevos y estamos armando temas, a sumarse a una banda que tiene ya una larga trayectoria. ¿Cómo es esto? Mirá, yo creo que como todo equipo, que es una banda más, siendo, digamos, una banda bastante numerosa, como somos nosotros, seis integrantes, no es un power trio, ¿sí? Imagínate que las posiciones en la cancha tienen que estar bastante bien marcadas, ¿sí? Porque no podemos ir todos a traer la pelota, no podemos ir todos a atajar al arco, no podemos ir todos a defender. Claro, entonces, la división de tareas es bastante clara, es muy delicada, y ¿sabés qué pasa? Todos los que somos, hablo en la primera del plural, todos los que somos miembros nuevos de Bad Dreams, creo que nos pasa un poco lo mismo. ¿Sabés qué es? Venimos de proyectos y de estilos, algunos completamente distintos. Yo vengo de proyectos de rock duro, o sea que, nada, estamos hablando de una cosa que, y vos decís, ¿pero qué tiene que ver con lo que estás haciendo ahora? Bueno, ¿pero qué pasa? Sí, yo me eduqué desde el minuto cero de mi vida, papá era ingeniero, pero un pianista formidable, y yo crecí escuchando Bach, Beethoven, Schumann, Liszt, Chopin, tocado por él en casa, más toda la discoteca gigantesca que tenía, todos los clásicos. Entonces, mi primera info musical fueron los clásicos. Después, claro, descubrí a los Beatles, siendo un pendejín de 11, 12 años, que me volaron la cabeza, y después, una tarde, cuando no había cumplido 13, alguien cayó con Quemar the Deep Purple, y ahí fue un viaje de ida. Claro, ya está. La cabeza explotó, puff, y nunca más volvió. Pero imagínate, con toda esa info en la cabeza, ¿cómo no me va a seducir el proyecto este? Porque tiene todo eso de lo que estamos hablando. Bad Dreams tiene un poco de todo eso. Además, tiene grandes raíces de Génesis. Pensá que durante muchos años, ellos hicieron temas de Génesis, no era una banda clon, no era un tributo, sino que interpretaban temas de Génesis, y lo hacían maravillosamente bien. Vos te das cuenta que no era Génesis, y sin embargo, era tan sólido, tan increíble. Yo fui público de ellos en varias épocas. Esto es lo más cómico. Yo fui público de Bad Dreams varias veces, y resulta que, bueno, ahora, hello, estoy acá tocando la banda. Cosas que pasan en la vida, ¿no? Por un amigo en común que, bueno, dijeron, chicos, conózcanse. Claro, qué bueno. Bienvenidos del amigo. Te escuchaba contar desde tu nacimiento, ¿no? Digo, qué importante que es tener padres que inculquen arte, ¿no? Porque mirá vos como tuviste tu vida musical, gracias a tu papá, que te inculcó desde chico, sin querer, quizás, disfrutando él de su propia música, de la que le gustaba de tocar, te inculcó y te hizo conocer lo que es el amor a la música. Mirá, te describo una escena que con esto es mucho más claro que si yo te explicase durante media hora que hacía mi viejo. Papá, ya casi hora de la cena, después de haber laburado todo el día, lo que sé, venía, se sentaba en el piano. Otro, otro, tocando Claro de Luna de Beethoven, que es una maravilla eso, ¿sí? Yo, hijo menor, ponele siete años, ¿sí? Papá dice que ya está servida la cena. Entonces, papá se ha vuelto, me sonríe, pero no me puede ni hablar. Me hace un gesto así, como acompasado con la música, y sigue tocando. Cuando termina, el primer momento, la sonata clara de Luna, ahí, hace... Bueno, entonces cierra la tapa del piano y dice, bueno, vamos. Pero hasta que no llegó ahí, o sea, me había registrado. Pero no voy a dejar... No podía largar... El arte por ir a comer. Exactamente, sí, sí, sí. Y yo lo entiendo porque me pasa exactamente lo mismo. Entonces, claro, ese amor por el arte en general, porque además era un amante de la pintura, de la escultura, era un tipo que, siendo ingeniero, que vos decís, dale, puro cerebro, puros números, sin embargo era un tipo profundamente humanista. Sería una ala muy marcada en el arte. Ese contagio generacional se ve que funciona. Funciona, funciona, claro que funciona. Y es importante que los padres, todos siempre lo decimos, porque, a ver, vamos a decir la verdad, en el secundario la materia música no existe. Es una cosa de un profesor cantándote y pasándote una letra que vos decís, no puede ser. Sí, sí, sí. O mostrándote cómo es el pentagrama y nada más. Sí. No hay otra cosa. Pero el fenómeno musical, sí, o sea, esa magia que el arte musical existe, pero para que exista ese arte necesita del espectador. Tal cual. Si no, ese arte no existe. Y necesita de gente que lo vaya pasando de generación en generación desde la casa, desde el hogar, ¿viste? Es muy importante que los padres que les gusta el arte inculquen, bueno, en mi caso, en mi familia no había nadie que no fuera músico. Empezaron mis primos más chicos que yo, o sea, que tengo un cantante de tango que es impresionante que vive en España. Pero después vinieron. Antes no había nadie. Pero sí, mi mamá era muy amante de la música. Mirá. Y yo me acuerdo de estar escuchando de chica Tom Jones y Creedence. Y después me puso Kiss. Y así yo me formé como rockera. Kiss. Me fue, claro, me fue llevando a mi mamá. Mamá, ¿qué es eso? Mamá, ¿qué es eso? Y me acuerdo, estoy hablando, tengo 50 años, cuando era chica, los televisores blanco y negro que pasaban algo de Kiss y se paraba todo en mi casa. Y no hablaba ni una mosca. Estás hablando con el fan número uno de Gene Simmons. Sabelo. Bien. Sí, yo a Gene Simmons me encanta. Tengo una gran pelea con los fanáticos de Paul Stanley. Porque, digo. Pero es como River y Boca. Es como, viste, la típica. No, porque Paul Stanley sí hicimos. Soda a los redondos, viste, claro. Sí hicimos el cerebro de la banda. Sí, el tema, mirá, yo te digo. Podemos estar discutiendo. Podemos, sí, sí. Estar dilucidando diferencias ahí durante las próximas siete horas. Pero, nada, es. A vos te gusta más un personaje o el otro. Tan sencillo como eso. A los que son muy fanáticos. Yo no soy fanática de Kiss. Me gusta que no soy fanática de Kiss. Pero conozco un par allegados que son muy fanáticos de Kiss. Y yo los vivo cargando. Porque digo, la banda que siempre se está retirando. Sí, obvio. Porque viene hace como cinco años que se está retirando. Y ahora van a tocar. Creo que te quedaste muy corta. Desde los 35 años. Que dicen, este es el último. Sí, sí, sí. Y ahora tocan justamente con la banda. Va a estar participando en el Hell Festival. La banda Atamadre. Que es una banda argentina. Y va a estar tocando Kiss también ahí. Entonces yo digo, mirá. El que se iba a retirar. Es así. Bueno, hace poquito se retiró. En serio. Génesis. ¿Sí? Es una de las raíces, digamos, musicales, sonoras, profundas de batería. Pero ellos dijeron que se retiraron y se retiraron. Y se retiraron. Sí, pobrecito. Phil Collins, vos lo veías. Chapo. ¿No? Pero ya está. Si eso no es un profesional, con todas las que le pasaron a ese pobre hombre, y tuvo el espíritu como para hacer toda su gira hasta donde les dio, cumplieron con todos los compromisos y adiós chicos. Qué gran banda. Y se despidieron a lo grande, ¿no? Qué gran banda. Qué gran banda. Sí, 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 sí. Bueno, contame cómo va a ser el show. ¿Cómo lo tienen preparado? Bueno, las cosas sorpresa no las podemos contar demasiado por razones sobias. No te escucha nadie. Bien. Cerrame el micrófono, que nadie lo va a escuchar. Podemos hacer el viejo chiste de... Y me censuraron, ¿viste? Pero no lo voy a hacer porque ya está muy remanido. No, mirá, te cuento. Va a haber muy lindos climas, muy distintos. Va a haber... No quiero anticipar cosas, porque también hay cosas muy... Hay cuestiones muy emotivas internas de la banda, ¿sí? Porque acá, este... Bueno, un ex compañero Bad Dreams, a quien yo, digamos, yo tuve el privilegio de tomar su lugar, Ale Calvera, él falleció durante la pandemia, esta maldita pandemia, este... Un excelente tipo al cual yo conocí bajándose del escenario y hablando con él, una divina persona, un hombre maravilloso, un padre divino, un amigo genial, este... Y un músico exquisito. Y, bueno, imagínate que... Lo van a homenajear. Claro. Vamos a homenajearlo, obviamente, ¿sí? Entonces, por eso te digo, hay mucha, mucha cosa y alguna de tener muy profundo, inclusive, ¿sí? En todo esto. Por eso, te voy a ver muchos climas distintos. Difícil pasar por esos momentos, ¿no? Sí, pero nosotros, pero nosotros, mira, la música es sanadora. Eso, todo aquel que ama la música, aunque no lo haya puesto nunca en palabras esto, sabe que es así, ¿sí? La música es algo que va directo sin pasar, a veces ni siquiera por el intelecto, va directo al corazón, ¿sí? Es super racional la sensación, lo que genera el fenómeno musical, ¿no? Entonces, por eso te digo, vamos a pasear por muchos estados distintos, ¿sí? La puesta en escena va a ser muy buena, chicos. Sépanlo. No puedo anticipar nada demasiado, porque si no, es como hacer... ¿Vieron esos trailers de película? No existe más, ¿viste? En dos minutos te quemaron lo mejor de la peli y yo digo, pero chicos, ¿qué hicieron? No, ¿viste que cuando éramos chicos existía esto de, viene a contar la primicia a, ¿cuál es tu rock? ¿Nos va a contar lo que va a pasar como primicia absoluta? Sí, pero vos sabés que... ¿Haciste más esto? Yo solo comé un siciliano, lo mertá, ¿sí? Hay ciertas cosas que no se develan. Ahora, eso sí, les digo, la puesta en escena va a estar muy buena. El espectáculo amén de la música, que sí les puedo anticipar. Tenemos ya absolutamente contratados a los mejores equipos y a los mejores sonidistas del mercado. O sea, esto no es una manda de parte. No me queda ninguna duda que no va a ser algo improvisado. Así como nos costó un ojo y medio de la cara, pero nosotros creemos profundamente que la única forma de dar un buen espectáculo es que el espectáculo sea integral, ¿sí? O sea, tiene que acompañar lo sonoro, la música en sí, además la calidad sonora de la música y además la calidad visual del espectáculo. Todo tiene que ser, digamos, una comunión para que el espectáculo sea completo, ¿sí? Entonces nosotros creemos profundamente en eso. Yo no les quiero decir más nada, me estoy mordiendo la lengua de una forma. Yo ya quiero que sea el 17 de diciembre, porque vamos a estar allá. Sépanlo, yo lo estoy haciendo por temor a los otros cinco sujetos que me van a linchar vivo si yo llego a develar alguno de estos top secret. Están escuchando y están contando en un minuto, si ahora lo dice, faltan dos segundos para que lo diga y lo matamos. Están grabando todo para ver si me excedí en algo. Bueno, y hablando del 2023, ¿tienen algo pregeniado después de este show? ¿Viene próximo año? Sí, estamos ya componiendo a pasos agigantados un nuevo disco. Esto, bueno, te digo, ante todo, derivado de nuestro live session, del cual vos hablaste hace instantes, fue una experiencia tan linda y que realmente nos dejó muy plenos, muy conformes, muy contentos, muy sólidos. Entonces vamos a hacer, aparte de la música nueva que estamos componiendo, vamos a sacar el disco en digital y en físico el año que viene de este live session. ¿Y en físico? Sí. Sí, Bad Dream se caracteriza por tener no solo música en digital, sino tener álbumes físicos. ¿CD o vinilo? CD y algún vinilo. Por ejemplo, el álbum Déjà Vu, del 2016, el cual tengo atesorado en casa así, que si alguien le pone el dedo meñique encima se lo corto, porque ese es un objeto de veneración. No, yo estoy pensando porque digo, viendo la tecnología que hay hoy en día, que no tenés donde poner un CD porque las computadoras ya no traen ni digital ni nada. Sí, exacto. Digo, usted se arriesga a igual sacar un CD. El vinilo está como más en auge, por decirlo de alguna manera, porque hay lugares donde comprar un toca de disco, un equipo y escucharlo. Y aunque vos no lo creas, mirá lo que son las paradojas de la música, ¿no? Como Bad Dreams antes de nuestra. Incluyo conmigo a los otros tres chicos que somos los nuevitos en Bad Dreams. Pero durante 2015, 2016, 2017, Bad Dreams fue una banda que hizo capote en el Cruise to the Edge, el crucero famoso que inventaron los Yes hace años. Y que imagínate la producción de ese crucero, a la cabeza del cual están nada menos que el señor Steve Howe y sus secuaces. Unos bobitos, ¿no? Yes. Yes. No sé si me entendés. Bueno, al haber ido ahí varios años a tocar por pedido de la producción y luego por pedido del público mismo, ahí, claro, la banda se contactó con montón de gente, tuvo acceso a otro público. Y de ese lugar, así tan privilegiado, es que, aunque vos no lo creas, la inmensa mayoría del material de Bad Dreams que se vende en formato físico es de Estados Unidos y Europa. ¿Verdad? Porque, claro, son tipos que te lo piden, pum, listo, envío, pero son las ironías del hábito, ¿no? El viejo dicho de nadie es profeta en su tierra, bueno, ponele una adaptación, ¿sí? Actualizada a 2022 de ese proverbio. O sea que yo tengo, con 10, tengo una anécdota. En el 2015, más o menos, hice una nota de una banda, Under, como las que hacemos siempre, pero yo no sabía que uno de los músicos era amigo de los Yes. Y cuando subo, estaba muy, muy en auge el Twitter en esa época. Entonces, lo subo a Twitter y qué sé yo, y me empezó a seguir la banda Yes. Yo no lo podía creer. Mirá, le hice captura de pantalla y todo, porque digo, lo ponía en la computadora y sacaba fotos. Ahora, perdón. Y lo subía a la computadora y me decía, no, me estás siguiendo Yes. ¿Cuándo pudiste clickear que te dejó de temblar la mano? Claro. Después me enteré, porque en una de las veces que lo subo a las redes sociales, me escribe el prensa y me dice, ¿vos sabés por qué estás siguiendo? No. Si me lo podés decir, ¿me lo decís? Dijo, sí, porque... Y me nombró al músico, me dijo, es amigo, y tocó varias veces con ellos allá, en lugares de amistad, no en público. Sí, sí. De los chicos. Y le fue, les contó y les mandó tu entrevista. Entonces, los chicos, los chicos, los chicos, los chicos, los chicos, los chicos. Yo no lo podía... Mirá cuando decís, no. Caramba. Caramba, caramba. No, pensé que se habían equivocado, digo, debe ser algo, viste, debe haber algo parecido en Estados Unidos con el nombre. Bueno, que se equivoquen siempre, que se equivoquen siempre, no hay problema. Después me enteré que no era que se habían equivocado, sino que era como un, te hago el aguante, pero que le hiciste a nuestro amigo... Muy bien, muy bien, qué buen gesto. Sí, sí, la verdad que yo me quedé como... Si hay titanes intocables que están en el bronce y en el mármol, son Yes, Genesis, Vaya Retirados, Pink Floyd, son de aquella época. Son semidioses los tipos. Tal cual, y ustedes se estuvieron tocando con los semidioses. Y ahora traen las semidioses. Bad Dreams, claro, Bad Dreams tuvo el lujo de que nos contactaron Loreley y Durga McBrown, amigas de las épocas del crucero, Cruz de Diez. Entonces, ahí, sí, mano a mano, se conocieron con Jorge y con los otros chicos de Bad Dreams de aquella época y generaron unos lazos buenísimos. Entonces, pasó con... Venimos por esos lazos. Claro, por Dios. Y ya para el tercer disco, Chris Alice, de Bad Dreams, Jorge las invitó a Buenos Aires y estuvieron físicamente, no mandaron tracks grabados, vinieron físicamente a los estudios de Bad Dreams y se grabaron un temita. Ya está. Ya está. O sea, que eso está registrado en el tercer disco. Esto se lo puedo contar a mis tiempos. O sea, que de eso te estoy hablando, claro, año 2017, calculo yo, están registradas ahí, en los estudios nuestros. Bueno, y ahora se vuelve a repetir en un show en vivo. Y ahora se vuelve a repetir, o sea, claro que... En un ensayo, en un show en vivo, para compartir varias horas con ellos. Sí, varios días, obviamente. Sí, sí, porque además, si hay algo que son, Lola y Durga son maravillosas y súper profesionales, ¿sí? Entonces, ese mix de hiper calidad absoluta, porque además yo te digo, te lo digo como un tipo que tiene un oído 1200 veces más fino de lo que pueden llegar a ser mis capacidades como instrumentista, ¿sí? No tienen una voz, no tienen una cuerda vocal cada una de las dos, tienen un teclado. Teclaban una nota, o sea, cuando escuchás fuera del tema, esos tracks vocales solitos, que es la prueba más cruel. Y la capela. Claro, la prueba más cruel, asesina, despiadada, la cual podés someter a un track de una voz. Las minas son perfectas, te clavan la nota así, la sostienen durante 15 segundos, vos decís, no silan, no cambian. Nada, no, 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 son increíbles, son increíbles, tan increíbles, pero fíjate que tan accesibles. Porque quieren. Porque quieren, porque quieren. Ahora creo que estaban, hasta ayer por lo menos, estaban en Rosario, porque tocaban en un teatro rosarino, y ya te digo, son personas maravillosas. Y veía un videíto así, obviamente, con la expectativa que tenemos, ¿no?, de recibirlas nosotros en nuestra casa, digámoslo. Vi a Durga, que está ella, acá en Argentina, en mitad del show, bajándose del proseño, corriendo por el pasillo central del teatro, palmeando todas las manitos así, de ida y vuelta, con toda la gente. O sea, un delirio absoluto. La gente se tiraba de los pelos, ¿viste?, enloquecidos todos. O sea, una calidad y una calidez increíbles, ¿no? Como el bajar con el público, qué importante que es. Por favor. Importante. Eso lo van a hacer los grandes. Todos los que venimos, imagínate, todos los que convergemos en este Bad Dreams 2022, que venimos de proyectos y músicas totalmente distintas, ¿sí?, total y completamente distintas, de estilos completamente diferentes unos de los otros. Y, sin embargo, ¿sabés qué es lo que nos caracteriza? La buena onda inmediata entre nosotros, y yo no tengo ninguna duda que esa misma buena onda va a ser de ida y vuelta con Loreley y Durga, ¿no? Sí, sí. Y con el público el 17 de diciembre. Que el público es la razón de que nosotros hagamos lo que hacemos. De acuerdo. Porque si no, seríamos, sí, tocamos para nosotros un asado y ya está. Una banda de grasa, ¿sabés? Claro, sí, 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 ponele. Una banda de, sí, agarramos la criolla después del asado, ¿viste?, con unas cuantas copas de buen tinto y tocate una que sepamos todos. Claro. Pero cuando vos amás la música de esta forma, te pide algo más, ¿sí? Qué bien. Aparte, es apasionante escucharte. Bueno, te agradezco. Se nota que transmitís la pasión que tenés por la música en el habla, que es importante. Porque a veces los músicos sienten mucho, pero no lo saben expresar. Y vos lo transmitís. O sea, te escucho y digo, sí, esto es amor por la música. Que sabés qué pasa, la vida sin pasión. Pasión no significa ser un loco que sale, ¿viste?, a tirarse de los pelos. No, no. La vida sin pasión, ¿sí?, por lo menos yo no la entiendo. De acuerdo, de acuerdo. Te quiero agradecer mucho que hayas pasado por el programa. Esteban, nos vemos el 17 de diciembre en el Teatro Gran Pilar. Por favor, claro que sí. Nos vamos a ir entonces con un tema de Bad Dreams. Y cuando volvemos, nuestra próxima Banda al Aire.